Hola, soy Emilio Márquez y ya sabéis que la parte legal es vital para todo negocio digital. Hay tanto leyes para temáticas de protección de datos, protección de cara al consumo, que todo emprendedor que va a iniciar una startup tiene que tener en cuenta tanto en el plan de negocio como en el día a día, que un inversor que vaya a invertir en startups y emprendedores tiene que controlar muy bien a nivel de cómo configurar ese contrato o que cualquier empresa que venda en digital, que hoy día todo lo abarca, tiene que tener muy muy en cuenta. Entonces, para eso, hoy estamos en el bufete de abogados de LESLOW y para ello vamos a entrevistar a José María Baños, socio fundador de LESLOW. Muy buenas. Buenas tardes. Y quería primero preguntarte acerca de los valores diferenciales de LESLOW como abogado y bufete especializado en digital, ¿qué os diferencia es la competencia y por qué destacáis hoy día dentro del negocio digital como bufete de abogados aquí en España? Bueno, pues Emilio, yo me llevo dedicando al tema del derecho digital desde el año 99. En el año 2003 empecé a asesorar a empresas como Google, LILICOS, a buscadores, a empresas también como Telia, a Telefónica Sueca y me empecé a especializar en el sector digital. En el año 2012 constituyo o fundo el despacho de abogados LESLOW porque lo que buscamos es tener un despacho de abogados que esté especializado en el sector digital, de tal forma que los clientes cuando reciben un asesoramiento jurídico tienen un asesoramiento jurídico especializado en el sector digital. Como bien apuntabas antes, la economía se ha ido digitalizando, las empresas están en proceso de transformación digital, hay un montón de legislaciones, ya sea propiedad intelectual, protección de datos, contratos de desarrollo de software, temas startups, muchos temas legales que los clientes tienen que tratar y que necesitan un despacho de abogados que les pueda prestar un asesoramiento especializado y de calidad. Entonces, una de las claves del despacho es prestar un asesoramiento de calidad y muy orientado al cliente, de tal manera que lo que procuramos es dar un servicio que no sea contarle un rollo al cliente que no entienda para nada, que dice, este tío que me ha contado, sino contarnos un asesoramiento mucho más cercano y que sea al mismo tiempo de calidad, pero que el cliente pueda entender, o sea, es decir, al final, hacer cercano el servicio jurídico, que no nos vean al abogado como una persona a la que no se nos entiende. Y luego, lo que tratamos también es de ser muy ágiles en las respuestas, porque al final, cuando alguien tiene un problema, o cuando alguien viene a constituir una empresa, a realizar un pacto de socios, a invertir, pues normalmente quiere que las cosas se hagan rápido. Entonces, buscamos dar un asesoramiento rápido y con unos precios competitivos. Siendo una boutique, buscamos también respetar un poco los precios. Sí, lo de respetar los precios, más de uno en la audiencia habrá hecho como yo, y decir, mira, eso es algo muy a tener en cuenta. Y la agilidad, yo, por la parte de mis propios negocios, tanto como emprendedor de inversor, siempre he querido que me aporten confianza y agilidad, que la respuesta sea lo más inmediata posible. También, en cuanto a cómo se trabaja en LeSlow, os conozco hace tiempo, interactuamos hace ya bastante, y trato mucho con abogados que trabajan en la firma, y me comentan que tenéis un sentido muy europeísta de cómo se trabaja, de no hay que estar esclavo del despacho, sino que se pueden tener horarios totalmente racionales, al mismo tiempo que se da un buen servicio a atención al cliente, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, lo que yo he tratado de inculcar en la firma, y los abogados yo creo que también están en esa misma línea, es lo que queremos es ser eficientes en el trabajo, yo creo que hay que ser eficientes, es decir, tratamos de tener un horario europeo para que no se hagan horarios o jornadas que no tienen nunca final, y no hace falta tampoco trabajar por las noches, ni esto que se ve en las películas, ni los fines de semana, para poder dar un servicio de calidad. Yo creo que la clave es un poco la eficiencia, ¿no? Porque, de hecho, el tema de eficiencia se puede ser mucho más productivos teniendo unos horarios racionales. Pero ya, de cara a vosotros, os estaréis preguntando si queréis tener un negocio en digital, si sois una empresa que queréis hacer esa transformación digital, que es parte de digitalización, pero también parte de cambiar la cultura de empresa, si sois un profesional que quiere plantearse también emprender, o un inversor que quiere ser cliente vuestro en cuanto que le asesoréis para invertir en negocios digitales, entra por la puerta del despacho, ¿cuál sería tu primer consejo de cara a ese posible cliente? A ver, yo el primer consejo, o sea, el consejo que os daría es que cuando busquéis un asesor legal, lo que tenéis que procurar, bueno, lo primero, lo primero asesoraros, porque hay muchas personas que creen que el abogado es alguien al que hay que acudir cuando tienes un problema. Y yo creo que esa es una visión que hay que cambiar. Es decir, uno no va al dentista cuando tiene ya ocho caries, ¿no? Vas todos los años, te haces una limpieza, lo que sea, pues al abogado es un poco lo mismo. Hay que ir para asesorarte y plantearte una estrategia legal a corto, medio y largo plazo. Ir cubriendo las necesidades que te van surgiendo con una planificación. A corto plazo, pues aquellas más acuciantes. Si eres una startup, a lo mejor te interesa, lo que sé, tener los textos legales, o el pacto de socios, la normativa más básica. Y poco a poco, como una cebolla, pues ir hacia el gobierno corporativo, temas de complayas, temas de planificación legal, y lo mismo ocurriría con una empresa grande. Al final, para mí la clave es que no se ocuda al abogado solamente cuando hay un problema, sino que hay una asesoría preventiva que es mucho más eficiente y, sobre todo, más económica. Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las multas que pueden caer en protección de datos, hay que ser siempre preventivos y no llegar nunca a tener un problema con un usuario a ese respecto. Si tenéis preguntas sobre temática legal, queréis consultar cualquier cosa a los compañeros abogados del ESLOU, os dejaré en la caja de la descripción forma de contactarle y podéis preguntar en comentarios que intentaremos daros una respuesta lo antes posible. Si os ha gustado, contactad con el ESLOU, porque son un bufete especializado en negocio digital que os puede dar muchas respuestas y muchas soluciones preventivas para que no tengáis ningún tipo de problema. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Saluditos. Adiós, gracias. Gracias.